Ya listo, vamos, León. No, ya vamos a ver. Chalapú, ¿en dónde nos quedamos? En la página 143. ¿Ya vimos centro de masa? Sí, Liza. Ya, ¿y ya hicimos la página 138? No, Liza. Ya, esa es la que nos quedamos pendientes, ¿no? ¿Se acuerda que le di el centro de masa? Y le dije que la siguiente clase vamos a hacer la página 138, ¿sí? Entonces mirará. Usted va a hacer hasta el ejercicio 2. La primera pregunta, las tres primeras preguntas son de responder. Entonces, esas hace usted tranquilamente. Entonces nos vamos a la pregunta número 2, así que preste atención. Dice, un camión se carga, un camión de carga, perdón, conserva la misma cantidad de movimiento durante todo su trayecto por los puntos A, B, C, D. Si en el tramo AB tiene una velocidad de 60 kilómetros sobre hora y lleva una carga de 6,5 toneladas, entonces aquí viene la primera pregunta. A, ¿cuánto descarga de subcargamento en el punto B si en el tramo BC lleva una velocidad de 67 kilómetros sobre hora? Entonces mirará, muchachos, esto es algo lógico. Nos dice que nuestro camión tiene cuatro caminos. A, B, C, D. A, B, C, D. Dice que en el tramo AB viaja a una velocidad de 60 kilómetros hora y con un peso de 6,5 toneladas. Pero en el tramo BC dice que aumenta la velocidad a 67 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Primera pregunta, lógica. Para que vaya más rápido mi camión, ¿qué tuvo que haber pasado con la carga? ¿Mayor o menor? Menor. Dice. No sé si es mi internet, pero no se ve muy bien. Brille la pizarra. Ay, a ver, déjeme apagar el luz. Por favor, Liz. ¿Ahí? Creo que es mi internet, dicen, pero ahí se ve mejor, gracias. Ya, pues cambia ese de CNT, pues. No hay más, Liz. Bueno. Ya, ya listo. Entonces, vamos. Y alguien ya me respondió. Para que vaya el camión más rápido, ¿qué pasa con la carga? Debe ser menor. Sí, no es cierto. O sea, ¿sí me entiende? Eso es una simple lógica. Entonces, si yo tengo 6,5 toneladas, tiene que ser menor. O sea, no sabemos cuánto, pero tiene que ser menor. Entonces, aquí viene la conservación de la materia. Entonces, podemos hacer algunas variaciones. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dice? Que conserva la materia. Es decir, que sigue siendo lo mismo. Entonces, yo tengo algunas cosas importantes. Entonces, mirará. Mirará. Yo puedo poner que la masa 1 por la velocidad inicial 1 es igual a la masa 2 por la velocidad inicial o final 2. Bien. Así puedo poner, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, mire. Tengo masa 1. Tengo velocidad 1. Tengo velocidad final 2. Falta despejar masa. Porque recuerde, en el tramo AB va a 60. Entonces, en este punto, esto va a 60. Entonces, velocidad inicial 1. Ahora, en este tramo va a 67. Velocidad final 2. Sí. Entonces, veamos. Si yo despejo masa 2. V2 está multiplicando. Pasa a dividir. Entonces, me queda. Masa 2 es igual a masa 1 por velocidad inicial 1 sobre velocidad 2. Cambio de datos. Cambio de datos. 6,5 toneladas. ¿A qué debo cambiar? A kilogramos, ¿no es cierto? ¿Cuántos kilogramos tiene una tonelada? ¿Alguien sabe? ¿O alguien se acuerda mejor? Una tonelada, mil kilogramos. No se olvide. Entonces, 6,5 toneladas será 6,500 kilogramos. Que multiplica a 67. No, perdón. A 60 kilómetros sobre hora. Está dividido para 67 kilómetros sobre hora. Kilómetros sobre hora por kilómetros sobre hora se elimina. Y la masa 2. ¿Cuánto quedará? ¿Cuánto queda? 5,820,89 kilogramos. ¿Hecho? Sí se ve. Está medio oscuro. No se ve bien. Chalapú, ¿quién puede ver? Ohio. Un poquito, puede cambiar de marcador, creo que es eso. El marcador, ya, ahorita, ahorita. ¿Se ve mejor ese marcador? Sí, muchas gracias, Liz. Sí, me avisa nomás, ahí me interrumpe y me avisa. Entonces, mire, el resumen que usted dijo al principio se dio porque si el camión va más rápido, la masa tiene que ser menor. Entonces, de 6,500 que tenía en el tramo AB, ahora tiene 5,820. Bajó su masa, pero subió su velocidad. Sí. Listo. Luego, ¿qué me dice el ejercicio? B. ¿Qué velocidad lleva en el tramo CD si carga 4 toneladas en el punto C? Pues, ¿qué significa? Que aquí, en este punto, la velocidad sigue siendo 67. Pero ahora dice que carga, ¿cuánto dice? 4 toneladas. Entonces, la masa, ¿cuál va a ser? 5,820 más 4 toneladas. Entonces, ¿qué va a pasar? La velocidad va a ser menor porque ahora va a estar cargado, ¿no es cierto? Sí. Entonces, vamos viendo. Entonces, ¿cómo sería? Vamos acá. Lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo que está aquí, mire, la misma conservación. Solo que cambian los puntos. Sí. Pues, voy a poner, mirará. Ahora, en este punto C, sería. Pongámosle más a 2, ¿ya? Más a 2 por velocidad inicial 2 es igual a más a 3 por velocidad final 3. Entonces, en la masa 2, sigue siendo los 5,820 kilogramos. 5,820 kilogramos por los 67 kilómetros hora. Pero ahora, la masa 3, la masa que va de aquí en adelante, ya no es 5,820. Porque a ese peso le voy a cargar 4,000 kilogramos o 4 toneladas. Entonces, ¿qué me quedará la masa 3? Entonces, 5,820 más 4,000, sería 9,820 kilogramos. Multiplicado por la velocidad final 3, que no sé cuánto es. Entonces, este está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, me queda velocidad 3 es igual a 5,820 kilogramos multiplicado por 67 kilómetros sobre hora dividido para 9,820 kilogramos. Entonces, kilogramos con kilogramos se va y obviamente la velocidad me queda en kilómetros sobre hora. Entonces, 5,820 por 67 dividido para 9,820. Me da una velocidad de 39,7 kilómetros hora. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, es evidente, mire, está casi, casi cargado de aquí, casi el doble. Y mire cuánta velocidad baja. Ahora solo va a 39 kilómetros sobre hora. Sientes para que usted mire, que esto es algo lógico. Mayor masa, menor velocidad. Mayor velocidad, menor masa. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta del ejercicio? ¿Todo está claro? Ya, genial. Ahora, pásense a la página 139. Este es otro ejercicio, pero la han puesto literal C, pero es otro ejercicio. Sí, entonces dice, una masa de 3 kilogramos que tiene una velocidad de 4I menos 13,7J, golpea a otra estática de 24 kilogramos. Entonces, ¿qué velocidad tendrá la segunda esfera después de ser golpeada? Sí, entonces vamos bien. Déjeme borro. Entonces, me dice, vamos. Me dice que tiene una velocidad de 4I menos 13,7J. Entonces, primerito cambio eso. La velocidad será igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3,7 al cuadrado. ¿Cuánto sale? 16,42. Listo, 16,42 metros sobre segundos. La masa me dice 4 kilogramos. No, Lice, no, me equivoqué. 5,44. Ya. Listo. Golpea a otra pelota estática, Lice, o sea, masa 2. Lice. Mande. A mí la velocidad me sale 29.63. Y pero ya le sacó la raíz. No, no, disculpe. Lice. Mande. La primera masa no es 3. 6 kilogramos. Ya. Gracias, gracias. Eso, muy bien. Y las vaquitas, muy bien. Y la segunda masa es 2,4 kilogramos. Sí. La velocidad de la primera. Velocidad 1, ¿no es cierto? Sí, viene con una velocidad. ¿Qué quiere decir? Que aquí está la pelota y esta pelota viene con una velocidad de 5,44. Y golpea a otra pelota que está aquí. Sí, estática. Entonces, mire, esta pelota como está estática, tiene una velocidad inicial de la pelota 2, 0. Porque está estática. Entonces, esta pelota viene como el pizarro. Esta está estática. Esta le golpean. Y quiere saber con qué velocidad parte. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Primero, siempre hay que entender la materia. Entonces, yo puedo poner ¿Sí? La conservación de cantidad de movimiento Entonces, ¿qué puedo poner yo? Vamos. Más a 1 Por velocidad inicial 1 Más a 1 Por velocidad inicial 1 Por velocidad inicial 1 ¿Sí? Más masa 2 Por velocidad final 2 Es igual A masa 1 Por velocidad final 1 Más Más a 2 Más a 2 Por velocidad inicial 2 ¿Sí? La conservación de movimiento La conservación de movimiento Que todo lo inicial Es igual a todo lo final ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Dónde está el error? ¿O no hay error? No debería ser como la integral Más a 1 Velocidad inicial 1 Velocidad inicial 1 No es igual a masa 2 Velocidad 2 Y después se va Despejando Se va despejando O sea, y después para sacar la velocidad 2 Al momento de ser golpeada Se despeja Ya O sea, usted me dice ¿Qué pone? A ver, dícteme Masa 1 Velocidad 1 Es igual a masa 2 Por velocidad ¿Sí? Sí Ya Puede ser Pero mirará Si se da cuenta Que la velocidad inicial De esta pelotita Tiene que haber sido 0 Porque esta Tiene una velocidad final De 5.44 Pero tuvo que haber sido 0 En algún momento Entonces, mira Esto es 0 Ahora Esta velocidad inicial 2 Es 0 Porque está estática Entonces, esto de aquí también será 0 Entonces, ¿Qué quedó? Mire, Ponce ¿Quedó o no quedó lo que usted dijo? ¿Sí me entiende? ¿Sí? Entonces, lo que dice Ponce Es una realidad Yo empecé con una formulota ¿Para qué? Para que usted se dé cuenta Estática Velocidad inicial 0 Mire Esta pelota Vino del reposo 0 Entonces, me queda Lo que dice Ponce Y lo que hicimos en el ejercicio anterior Sí, entonces Pilas con eso ¿Por qué razón le cuento? Porque usted a veces encontrará mucho de esto Encontrará más a 3 Más a 4 Pero yo tengo que ver Qué datos tengo Sí, entonces yo por ejemplo Puse 1 y 2 datos innecesarios Por qué eran ser Pero a la final me queda lo que dice Ponce ¿Sí? Sí, entonces mirará La velocidad inicial En realidad cuando le choque Será la final ¿Sí? Cuando le choque Entonces yo tengo las masas Tengo la velocidad Saco la velocidad en 2 Entonces velocidad en 2 Será igual A masa 1 Por velocidad 1 Dividido para masa 2 Será igual Masa 1 3 kilogramos Velocidad 1 5,44 metros sobre segundos Masa 2 2,4 kilogramos Kilogramo con kilogramos Se elimina Y mi velocidad Me queda En metros sobre segundos ¿Cuánto sale? 6.8 metros sobre segundos Muy bien Muy bien, vaquita 6,8 Metros sobre segundos Ahora mire Por favor Si se da Si se da cuenta Que la respuesta Es lógica ¿Por qué razón? Porque mire A 5,44 Era en 3 kilogramos Y ahora Y ahora está golpeando Una bola De menor peso Entonces como ahora Es menor peso La velocidad Tiene que ser mayor Entonces de 5,44 Subió a 6,8 ¿Por qué? Porque la masa Número 2 Es de menor peso Sí, entonces Pilas con eso Muchachos Listo Usted haga la D Usted haga la D La pregunta Número 3 No haga el trabajo Colaborativo No haga Tranquilo Sí Y listo Ahora solo Espere para yo subir Los links Para que usted Trabaje Nada más Muchachos ¿Alguna pregunta? No Listo Déjeme Le tomo lista Y eso sería Todo por el día De hoy A ver Acosta Presente Ayo Presente Barreno Presente Betancur Ah ya Betancur Me faltaba Cajas Presente Cazar Presente Chalapú Presente Cortés Presente Guazapú Presente Ahí eres Cacheto Delgado Cristian Presente Stalin Presente Mateo Mateo Presente Escucho Escudero Presente Fernández Guerrero Guerrero Presente León Presente Adamaris Presente Ailín Mendoza Molina Presente Ponce Presente Juan José Presente María José Presente Salán Presente Toscano Presente Vaca Presente Vargas Presente Vázquez Velázquez Velázquez Y Betancur Y López Velázquez ¿Por qué no contesta? Bueno muchachos Pero ya le vi Cuídese mucho Pórtese bien Nos vemos En la siguiente clase Adiós Páclas 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 Páclas